Han conservado su estructura, han conservado una continuidad ya de varias temporadas para acá, sobre todo Tigres, ¿no? Vemos la alineación de Tigres y bueno, casi son los mismos. Y cuando hay un cambio, hay un cambio significativo, que es Carlos González, que creo que fue la contratación del año como jugador de un equipo a otro. Pero bueno, aquí ya vemos a los dos equipos que están bien formaditos para el protocolo inicial, Gustavo. Sí, en esta alineación FIFA, el protocolo de la Liga BBV AMX, el Guardián es 20-21 en la jornada 2 que continúa en la pantalla de Fox Sports. Este domingo con la doble cartelera, al terminar este partido tendrán en su casa, en su pantalla, en donde quiera que esté el Querétaro contra el Atlas. El saludo entre el señor Almada y el señor Ferretti, ahí los entrenadores dándose un buen abrazo, un buen apretón de mar. Va Isijara ganando para donde va Diego Valdés, el chileno que no tiene ángulo de disparo, pero sí manda el centro. Cervantes, el patón Guzmán en el fondo, cerra. Aquí vemos esa repetición, pero no le meto, quiere acomodarla con la parte interna, pero ahí a esa distancia. El servicio para Carlos González, el guardián de los guerreros, acaba de salvar. Mucha soltura, es en una zona donde Alan Cervantes y Gorrearán no lo han podido tomar y ningún central tampoco ha salido. Uno por izquierda y uno para derecha, los dos de Tigres, aquí está el centro, la pelota que bota Torres, que intenta controlar y ahora organizar la salida para el equipo de la comarca. Diego Valdés, allá otra vez el chileno tiene un costado Isijara. Darle buenos servicios y buenos pases a Carlos González y de ahí se generó esa última de peligro. Sé tú quien exprese tus experiencias e historias, no tus ganas. Cúbrelas manteniendo un aspecto natural y luce como en verdad te sientes, con Vegan. Te ves bien, te sientes bien. Bueno, parece que hay un penal sobre Salcedo por parte de Ronaldo Prieto. Aquí lo vamos a ver. Claro. Momento en que va forcejeando Ronaldo con Salcedo. A mí en esta repetición, sobre todo en el slow motion, en la cámara lenta, pues se ve cómo le va jalando incluso la camisa. Vean cómo se le estira ahí la playera a Salcedo. Y es lo que le mandó llamar el VAR a Fernando Guerrero. Si lo considera de la misma manera, esto será penal para el equipo de Tigres. Inevitable. Esta repetición desnuda, un jalón que no tiene sentido, se siente superado y piensa que así puede competir. Ahí va el pelo. No se veía. Mira, Salóles. Aquí viene González. González con el tiro. En el fondo, el guardián de los guerreros. Silita, que lo estamos viendo, adivina. Se adelanta un poquito también y estira el brazo para adentro. Para adentro. Otra vez, el cuadro de la comarca. Osejo genera espacio. Sigue Beto Osejo con el centro. El remate de Cervantes. No puede. Diego Valdés tampoco todavía. En el fondo, Alan Cervantes tocando la pelota. Vamos a ver si viene el servicio. El patón se fue en banda. Anahuel no alcanzó a cortar la jugada en una aproximación del equipo de Santos Laguna que... Codere.mx Porque al momento de registrarte, recibes 500 pesos completamente gratis para empezar a jugar. Así de fácil. Hablaban de Fulgencio, ¿no? A ver, Tere. Ahora me dices por qué viene... ¡Otero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Cuando no se veía por dónde! ¡Cuando Tigres era superior! No para que haga una segunda jugada, sino simplemente para que haga eso. Con la pierna derecha de primera. Y este jugador, la acomoda ahí, tiro cruzado, pegada al poste, con fuerza. La verdad que el tuque hizo una rabieta porque sí. Como tú dices, no sabía por dónde, pero sí había mejorado Santos. No sé si están de acuerdo. Ya había hecho un segundo tiempo mucho mejor que el primero. Diego Valdés para Géraldino le tocó muy corto a Géraldino. De cualquier manera, Diego Valdés todavía el rebate. ¡Gol! Todo una gran reacción por parte de Santos. Aquí la repetición, cómo llega Dueñas, pero inmediatamente se aviva bien el jugador de Santos para sacar ese disparo y es justamente donde la coloca. ¿Ven la repetición así por atrás, cómo le mete? Porque viene Quiñones, otra vez Acevedo, achicando, metiendo. Muy, muy indicado ese golpeo de pelota y así es como consigue este 2x0. Ya vieron esta doble atajada, le pegó en la posibilidad hacia el frente, buscaba el cuadro verde y blanco. Vamos a ver si puede ganarla al final Lozano. Ya termina recuperando Géraldino que le pega desde ahí. Se alcanza a barrer el titán Salcedo y Nahuel que sigue arriesgándose, pero al final de cuentas terminó sacando bien la pelota. Ahora busca Cervantes. Qué problema, te estaba metiendo Nahuel, ¿no? Ya yo. Pues sí. Exagerando. Ahí con el juvenil, con el debutante Campos, ¿no? Primero. Sí.